Música Ahora, también es importante recalcar que Pastor Rodolfo adquirió una propiedad en Estados Unidos a través de un crédito hipotecario, a pagar a 30 años, de la cual solamente, bueno, está pagando recién 3 años. ¿Y quién vive ahí? Y vive ahí Débora González Porro, esposa de Fernando Moreno y las hijas de ambos. Y quién mantiene a Débora González y a las 4 hijas de Fernando Moreno, ¿quién lo mantiene? La iglesia de aquí de Lima, la iglesia de Lima. Es la que ha estado manteniéndolo todos estos años, porque él ni tiene hija para él, ni tiene esposa. Música 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 Y tenemos al congresista Julio Rosas, que a nombre del congreso va a entregar un reconocimiento a nuestro mando Pastor. Pastor, puede pasar. Música Música Dios les bendiga hermanos a todos ustedes, que alegría de estar en esta ocasión para saludar al siervo, al Pastor Rodolfo González Cruz, por supuesto a su esposa. Decirle Pastor, que usted llegó al Perú en una década de violencia, de muerte y de sangre. En ese contexto, Dios en su soberana voluntad, trajo a un gigante de la fe, a un profeta de Dios, a un gran apóstol, a un hombre ungido, para hacer la obra, no con sabiduría humana ni estrategias humanas, sino con la unción del poder de Dios. Música Y yo soy testigo presencial de la obra que Dios ha hecho a través de este gran siervo. Lo conocí personalmente cuando me tocó presidir el Concilio Nacional Evangelico del Perú, ya por el año 90. Desde entonces, he seguido constantemente a manera de testimonio lo que Dios ha hecho en el movimiento misionero mundial. Por supuesto, en la dimensión espiritual, el Pastor Rodolfo González, como bien se le ha dicho, es el presidente espiritual del Perú, porque Dios así lo ha establecido. Un hombre con mucha autoridad espiritual. Podemos tener a mucha gente con cargos, con títulos, pero acá tenemos un hombre con la carga espiritual de Dios para esta nación. Y no solo para este país, sino para el mundo entero. Pastor, me he gozado con todo este programa y el himno que entonó la banda, Sublime Gracia. Esa gracia de Dios ha sido sobre usted. Y creo que todas las autoridades del país le deben una palabra de agradecimiento a Dios por la vida de este siervo. Yo quisiera entregar, por supuesto, ahora en mi función de autoridad en el país, un reconocimiento público, porque la tarea ministerial del Pastor Rodolfo González va más allá de lo que pensamos nosotros. Es decir, este movimiento se ha convertido en la reserva moral de nuestra nación. Tiene un impacto, un impacto social en el país, en defensa de la vida y la familia, llevando un mensaje de buenas nuevas. Por eso, Pastor, permítame entregar un reconocimiento. Esta noche, dice, Congreso de la República, expresa su cordial saludo al reverendo Rodolfo González Cruz por su valioso y reconocido ministerio pastoral al conmemorarse 33 años de su llegada al país. Lima, 25 de marzo de 2014. Pastor, recíbalo usted con mucho cariño y respeto. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Muchas gracias, hermanos, y que Dios los bendiga. Dios lo 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 bendiga. Gracias por ver el video.